Las acciones que deben ejercer los entes gubernamentales y la ciudadanía para lograr un cambio político y democrático en Venezuela fueron abordadas en un foro organizado en los espacios de la Asamblea Nacional por Primera Justicia. Hoy los venezolanos claman por un cambio político, hoy los venezolanos se preguntan por qué frente a la crisis que está viviendo el país todavía tenemos unos gobernantes que su empeño es en empobrecer y en llevar al pueblo venezolano a la miseria y por eso nosotros hemos dado este debate un poco para identificar cuáles son los elementos que sostienen a un gobierno corrompido y un gobierno que ha empobrecido el pueblo. En la medida que incorporemos a la sociedad, de que reactivemos vínculos, en la medida que nosotros hagamos eso nosotros vamos a poder salir de esta crisis que vive Venezuela, lograr elecciones y a partir de allí transformar a nuestro país. Ramón Guillermo Aveledo, quien ejerció el cargo de secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad dio recomendaciones a la alianza partidista, al ente legislativo y a los venezolanos en general para producir de manera efectiva las transformaciones que demanda el país. Más unidad para ser más coherentes, más unidad para ser más eficaces y más unidad para que las cosas que se resuelvan en unidad se ejecuten en unidad y eso es lo que yo espero y tengo sinceramente la esperanza de que el nuevo equipo operativo que está allí pueda adelantarlo teniendo claro que la responsabilidad de conducción está en los partidos políticos porque esta es una alianza de partidos. La asamblea tenemos que defenderla porque ahí está nuestra soberanía, la asamblea tenemos que defenderla porque ahí está nuestro voto y es un irrespeto no a Julio Borges Hoy o a Henry Ramos Ayup el año pasado es un irrespeto a nosotros el que se incumple la constitución desconociendo la asamblea nacional. El foro, el primero de una serie de eventos especializados en la materia organizados por la tolda aurinegra se llevó a cabo en el Salón Francisco de Miranda en el Palacio Federal Legislativo. ¡Gracias! ¡Gracias!